Música Hola chicos y chicas, aquí el Nerdross en otro gameplay Bueno, huye de la bestia en Olympocraft Me parece que nunca he hecho un gameplay de esto Pues mira, pues siempre hay una primera vez para esto Nunca he conseguido pasarme el... el parkour de... 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 de Olympocraft Este podría haberme pasado con un poco de tiempo, pero... Si tengo que ir a 5 de las pisas, pues no Vale, vamos a empezar ya con esto, hombre Vale, ¿dónde se supone que está la bestia? Aquí ¡Qué hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Venga, ven a por mí, ven a por mí Venga, tenemos que irnos ya Uff, pensaba que me caía Vale, vamos, 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 vamos Vale Vale Y un poco más lento, pero bueno, no pasa nada Normalmente no tiene nada que ver con ser lento, ¿no? Vale Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí Vale Oh, qué buena, qué buena Vale Oh, he ido lento al principio, pero ahora estoy yendo bastante bien Vale, por aquí, por aquí Uff Pensaba que me caía Vale Vamos Vamos por aquí Yo estoy subiendo a este porque De escapa de la bestia yo mucho, no Vale Uff, pensaba que me caía Es que con estos partos parece que te caes Vale, hemos llegado a la aldea Muy bien Muy bien Qué bien Vale, vamos a entrar en esta isla Siga Tom, cuando estés listo Ey No estoy listo ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues una vez que he llegado hasta el cofre Va a matar a la bestia, más o menos ¿Por qué me tienen que sacar? Es que es la polla Joder, como una olla Bueno, vamos a hacer otro ¿Qué te pasa a ti, bestia? Eh Uff, pensaba que la había sacado sin querer Vale Ey Uff Vale Se supone Que tenemos que Pasarnos esto Ey Estoy yendo más lento que los demás No puede estar pasando esto A ver Vamos por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y nos enterramos Fantástico Simplemente fantástico Vale, por aquí Por aquí Y por aquí Vale Por aquí, por aquí Ey Pero bueno Pero Si no me No había tocado la lava No, 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 no Ey Ah, vale Ah, vale, que Vale, me voy a pasar todo esto Así, nada, lo rápido Ey Ah, no Estoy yendo para atrás Yo también Mira, ahí está la bestia Ahí, no puedo No puedo Vale, sí Sí lo puedo Y al final Nunca he visto el final Vamos a A ver A ver, por aquí Pim Pam Pim Pam Bajas por aquí ¿Eh? Todavía no entiendo muy bien de fin de la bestia La verdad Si os tengo que decir la bestia Sincera Sincera Vale, 17 segundos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a potrar Hey Ay Eh 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 Podría llegar hasta ahí arriba Pues que No me dan tiempo Para llegar hasta ahí arriba Debería buscar un sitio Chuparle la poesía Soy la bestia Soy la bestia Madre mía Nunca había sido la bestia Bueno, sí una vez Y me mataron al principio Nunca he sido la bestia Vamos a parar A tu chuparle el mal Oh, soy la bestia Es que Oh, qué guapo Qué guapo Vale Me cago en su madre Su humedad en ese tiempo Su humedad en ese tiempo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a matar a ese ¿Qué te pasa? Payaso Es un payaso No, tenemos que ir por aquí Por aquí Y por aquí Ahora aquí Aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Vale Siendo bestia Oh No, no, no No, no No, no No, no Venga Vete fuego Fuego Vete fuego ¿Qué? ¿No te vas? Oh Ya se ha vuelto Vale Yo pensaba que no se volvía ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.